Vamos a conquistar lo que, lo que te pertenece Vamos a mirarnos de frente, a luchar por tu lado consciente Y a caminar como aquella vez cuando fuiste tu mismo Vamos a mirarnos de frente, a luchar por tu lado consciente Y a caminar como aquella vez cuando fuiste tu mismo Vamos a conquistar lo que, lo que te pertenece Vamos a conquistar lo que, lo que te pertenece Vamos a conquistar lo que, lo que te pertenece Vamos a conquistar lo que, lo que te pertenece Let's go! Vamos a conquistar lo que, lo que te pertenece La Ramona Sanca!